Bueno, hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver el modo cañón, aire-tierra. Vamos a utilizar el modo CCIP. En este caso no tengo el avión cargado con ninguna OMA, así que como pueden ver en la imagen del dedo izquierdo, está completamente vacío. En ese botón al lado derecho del dedo izquierdo, el primer botón que dice GAN, lo vamos a seleccionar. Acá pueden ver el modo de arma que quiero utilizar. En este caso voy a utilizar la CCIP. Después también podemos elegir el tipo de munición. Vamos a dejarnos ahí tal cual. Tengo designado el Waypoint como objetivo para que me sea más fácil. Vamos a designarlo como objetivo. Eso ya lo hemos visto en el video anterior. Voy a pausar. Entonces pueden ver que acá en el HUD se nos va a aparecer una retícula, vendría a ser, como un círculo, con unas líneas que van al exterior. Bueno, este es nuestro PIPER que vamos a utilizar para enfocarnos, para situarlo en el objetivo y poder dispararlo. En el lado derecho tenemos el modo CCIP, el tipo de arma, en este caso es el cañón, y 578 balas. Obviamente como ya he elegido Waypoint como objetivo, va a aparecer un círculo. Y cuando estemos a una distancia apropiado, este círculo se va a comenzar a abrir de izquierda a derecha. Y luego cuando ya estemos ya muy cerca de los objetivos y con un mejor rango de tiro, va a aparecer una frase que dice in range. Lo que significa que ya podemos disparar y darle con precisión a los objetivos. Así que bueno, continuamos. Ahí se va abriendo el círculo, a medida que me voy acercando cada vez más, 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 va a aparecer una frase que dice in range. Cuando diga in range, ahí voy a comenzar a disparar. Entonces es muy fácil utilizar el cañón en modo CCIP. Para pasar al modo manual, elegimos acá en el dedo izquierdo, en este segundo botón, acá está la opción de manual, podemos poner manual. Luego le damos en UFC, elegimos retícula y podemos poner un valor de 0 a 275. Voy a poner 10 y luego voy a presionar ENTER. Como pueden ver aquí, en el HUD, donde acá en el HUD se puede apreciar, que ya cambió a modo manual, antes era modo CCIP, ahora cambió a modo manual. Yo prefiero obviamente usar el modo CCIP, ya que me da mucho más información. El modo manual es prácticamente un poco más así como al ojo al cálculo. Como pueden ver acá, no aparece ninguna información, normalmente depende de mí, así, calcular más o menos. El vector velocidad siempre tiene que estar por encima del símbolo pull up, ya que si está por debajo, no va a aparecer una X. Bueno pues amigos, eso ha sido un video del modo cañón en tierra. Nos estaremos viendo luego en más videos de este F-18 con la bomba JSO y modo navegación. Chao amigos, hasta la próxima, cuídense.